Ayer a la mañana, a las 5 de la mañana, Espacio Público entró con toda la gente. Cuando nosotros estábamos, nos sorprendieron, entraron con toda su gente, se llevaron todas nuestras mercaderías, que era lo único que teníamos, se llevaron todo, todo lo que se llama todo, así como me ves que somos 400 trabajadores, y eso pagamos legalmente, somos monotributistas, pagamos impuestos, todo eso, y ahora nos dicen que nos van a devolver, ¿cuándo nos van a devolver? No tenemos respuesta hasta ahora, estamos desde ayer sin dormir, hasta desde las 5 de la mañana hasta hoy estamos, no tenemos ninguna respuesta. Dice que donde estamos nosotros haciendo el negocio, donde vendemos es ilegal, pero ellos nunca nos han pedido nada, ni recibo ni nada, automáticamente llegaron y se llevaron todo lo que teníamos. Teníamos 5 personas presas y no sabíamos dónde estaban, las 5 personas se les sacaron las billeteras, se los sacó todas las monedas que tenían, aparte se los ha llevado sus medios de comunicación, que son sus teléfonos personales, y no sabíamos dónde estaban. Entonces cuando ayer ellos dos aparecieron, tres, no sé si se fueron a su casa o hasta ahora no sabemos. Nos han dicho que después de 90 días se va a abrir el caso, ¿cuándo se va a abrir? 90 días, ¿dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a comer? Así que por eso es que por lo menos nos den una fuente de trabajo para poder seguir laburando, eso es lo que pedimos nosotros. Comenzó el problema hace 22 días. El gobierno de la ciudad, ordenado por Macri, vino cruelmente con amoladora y cortó todos los kioscos, carros, despanchos, todos, y subieron como basura en un camino y llevaron todo. Sin ninguna orden nos mostraron nada, nos dieron un residuo de lo que llevaba, nada. Y ahora, después de 22 días, vinieron a levantar la misma cosa, 80 mil pesos de mercadería llevaron. Ni para comer, tengo 300 pesos que tenemos que tirar con la vieja, no sé hasta cuándo. ¿Le dieron algún papel, algo? A nada, ¿qué te van a dar? Nada. Sobre la terminal, sobre Antártida, Argentina, y a venir a los inmigrantes. ¿Qué es lo que sucedió? Acá hay el chabón, el que agarró la conceccionaria de retiro, de lo cual pone al personal de tránsito a echar a los coches. No deja laburar, los echa a los coches, les dice que vayan y estacionen todos en la terminal. De lo cual, la gente que a veces no cuenta con económico, de ir y pagar una hora, 30, 40 pesos, de lo cual acá nosotros trabajamos a la voluntad. Nosotros trabajamos hace 23 años que laburamos acá, jamás tuvimos problema. Y de la 8 de la mañana que este señor agarró la conceccionaria, se pudrió todo. Ahora ustedes están haciendo un corte en conjunto con otros reclamos que suceden también aquí en la zona de retiro. Exactamente, exactamente. Estamos haciendo el corte porque nosotros queremos volver a la fuente de laburo, a seguir laburando, porque ahí en esa parte no hacemos daño a nadie, no molestamos a nadie. Y queremos, por una parte nosotros tenemos chicos a quien mantener, tengo un hijo discapacitado, y no tengo el medio para poderlo mantener a mi hijo. Y por lo cual yo quiero volver a volver a mi laburo y seguir trabajando. ¡Gracias!